Pese a los trabajos operacionales que han realizado las fuerzas públicas en la ciudad, los casos de robos en algunos establecimientos comerciales y domiciliarios se siguen registrando, lo que no le permite tener una tranquilidad absoluta a comerciantes y ciudadanía en general. Es por eso que el comandante de la policía asegura que frente al caso no se ha bajado la guardia y se sigue trabajando. Lamentablemente todavía se presentan estos hechos, así como se están haciendo algunas capturas y estamos realizando también investigaciones en otras, donde esperamos próximamente continuar dando resultados de capturas por orden judicial por los delitos de hurto y pedirle a la ciudadanía que nos siga colaborando en cualquier información que tenga para seguir haciendo las capturas en flagrancia que se presenten por este hecho. Frente a este tipo de casos, el comandante asegura que se hace esencial la instalación de las cámaras ya solicitadas a las autoridades administrativas tanto del distrito como del departamento, ya que eso les permitiría evitar ese tipo de acciones delictivas.